Oh, oh, oh Oh, oh, oh Caliente mizona, Amazona Caliente mizona, tiene tu loba acá Te quiero mostrar Te siento respirar Me muero de esperar I love you, won't you love you Cien mil horas La fina con su mirada te asesina Es una rosarina Quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La morenita es divina Quiere más, quiere más, quiere más Siente mi sombra, amazona Caliente mi sombra, tiene tu lobo acá Te quiero mostrar Te siento respirar Me muero de esperar I love you, won't you love you Cien mil horas La fina con su mirada te asesina Es una rosarina Quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La morenita es divina Quiere más, quiere más, quiere más Oh 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 La latina, se siente el olor de la cocina Y si faltas a los arroyos, llamo a la vecina Ella se pone su yin que te contamina Rebarro manía, que es latina fina Y mi latina, de Puerto Rico, Venezuela Dominicana, Cuba, fuego candela México, Colombia, Chileán por donde quieras Si te gusta esta canción, saca tu bandera Saca tu bandera Oh, 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 oh La fina que su mirada te asesina Ella es una gozarina Quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila Mientras camina La morenita es divina Quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella asesina Quiere más, quiere más, quiere más La fina La fina, ella asesina Quiere más, quiere más, quiere más Quierome tú, papi, quiero mejor Cuando mi amor, ya me quiero ser tú Ni lo perdiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Yo soy Amor peligroso Yo soy Amor peligroso Y temo un momento En que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey, na, hey, na Caliendo tu cuerpo Hey, na, hey, na Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, ya me quiero ser tú Ni lo perdiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, ya me quiero ser tú Ni lo perdiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, ya me quiero ser tú Ni lo perdiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Quierome tú, papi, quierome tú Quierome tú, papi, quierome tú